Bueno, ahí vemos a donde están encendiendo goma en la calle Capotillo. Estamos viendo una goma quemada ahí. Pues, no sabe el relajo y el problema de la energía eléctrica aquí en Río San Juan. Y vemos que encendieron una goma por ahí en la calle Capotillo, bajando. Así que esto está pasando. Recibimos informes de que se escucharon algunos disparos, de que se encendieron gomas también en la avenida. Y aquí estamos observando una goma encendida en la calle Capotillo de Río San Juan. Después de eso, comenzó a llegar la energía eléctrica. Llegó. Pero, parece ya las personas están cansadas. Los abusos son del norte aquí en Río San Juan. Y ya estamos viendo una goma quemada. Vamos a ver cómo está. Aquí ya vemos la energía eléctrica. Hay luz. Esta es la calle Capotillo. Y allá estamos viendo donde están las lámparas. Y si está Río San Juan, y si está el pueblo. Pero, como ustedes pudieron observar, pudieron observar, ya quemaron unas cuantas gomas aquí en el pueblo de Río San Juan. Y hay energía eléctrica en estos momentos. Algunas gomas quemaron ya a esta hora, 10, 15 de la noche, en Río San Juan.